Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Ahorramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. Espero que estén muy bien. Espero que estén pasando un feliz martes. Bueno, pues yo me encuentro por aquí muy contenta para compartirles una súper oferta utilizando solamente cupones digitales. Así que, si su propósito de año es comenzar a ahorrar, déjeme decirle que está en el canal correcto. Así que, si aún no se ha suscrito, le hago la cordial invitación a que se suscriba. Es completamente gratis. Simplemente tiene que darle clic al botoncito rojo que está por aquí y ponerle que quiere recibir todas las notificaciones. También recuerde que nos puede seguir en el grupo de Telegram, pero en caso de que no le notifique, tenemos Telegram, TikTok, Instagram, Facebook. Todos los enlaces los encuentra en la cajita de descripción. Los videos de las aplicaciones que usted quiere aprender a utilizar para ganar dinerito extra, también los encuentra ahí. Simplemente le da un tap al título del video y le van a desplegar todos los enlaces, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar para que no se nos haga tan largo el video, ya que solamente vamos a estar utilizando cupones digitales, ¿sale? Entonces, ¿dónde va a ser la oferta? Vamos a descargarnos la aplicación de la tienda de Walgreex, ¿ok? Walgreex, Walgreex, Walgreex. Vean, levarte los dientitos a andar. Este, es de la tienda de Walgreex, lo único que te requiere es crearte una cuenta con un correo electrónico y una contraseña y tu número de teléfono y es todo. Con eso tú vas a tener acceso a los cupones digitales de la tienda. Ya que hayas hecho eso, vamos a ir a buscar el siguiente producto. Vamos a entrar en la aplicación y se va a ver de esta manera. Aquí en la parte de abajo donde dice Shop and Savings, vas a darle clic y luego nos vamos a ir a la opción donde dice Savings y vamos a ir a buscar el siguiente cupón. Este es un perk que te dice que cuando gastas 20 dólares te van a estar regresando 5 dólares en Walgreex Cash, que viene siendo dinero de la tienda. Cuando utilizamos este tipo de cupones no podemos estar pagando con puntos porque si no, no nos estarían regresando nuestros puntos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con los productos que vamos a estar agregando. Los primeros productos que nosotros vamos a querer ir a buscar van a ser los productos de papel Scott, ¿ok? Están en compra 1, el segundo te queda al 50%. Adicional, tenemos cupones digitales de 1 dólar. Miren, ya ustedes seleccionan su tienda donde ustedes quieren levantar. Lo van a poner aquí donde dice Add for Pickup. Este es el cupón para el papel, ¿ok? Este es el cupón para el papel. Vea, ándale, lávate los dientes. Y luego, el siguiente producto que vamos a estar agregando también va a ser el de las servilletas de papel Scott. Para este también tenemos un cupón digital de 1 dólar. Por aquí está el cupón. Ahí está. ¿Ok? Este es para las servilletas. Luego, vamos a ir a agregar los siguientes productos. Vamos a ir a agregar jaboncitos de las manos que están entrando en una oferta de compra. La cantidad de 4 productos te vamos a estar regresando 4 dólares en Walgreex Cash. Y adicional están compra 1. El segundo te queda al 50%. Vamos a ir a buscar estos que tienen el precio de 1 dólar y 99 centavos. Eso quiere decir que el segundo producto lo estaríamos pagando por 99 centavos. Aquí yo tengo 2 de un aroma y 2 de otro aroma. Miren, ahí está. Entonces, bueno, de esos agregan dependiendo de los aromas que ustedes quieran agregar. Pero busquen los de 1.99 porque hay otros más caros que también califican. Ya es decisión de ustedes, ¿sale? Los siguientes productos que también vamos a estar agregando van a ser los jabones de los trastes de Palmolive. Estos que ustedes están viendo por aquí. Estos están entrando. Vamos a estar agregando estos también que nos dice compra la cantidad de 2 productos. Te van a estar regresando 3 dólares en Walgreex Cash. Miren, ahí están. Y tenemos adicional un cupón de 50 centavos. Si ustedes encuentran los más económicos de 2.49 en su tienda, está súper bien. Son unos de presentación morada. Aquí en mis tiendas no hay. Miren, déjense, los voy a mostrar porque por aquí en la parte de abajo me aparecen. Estos, miren, que son los de lavanda. Estos, miren, miren, estos están un poquito más económicos. Si ustedes los encuentran, también están entrando en esa oferta. Pero yo, la verdad, es que no hay aquí en mis tiendas, ¿ok? Bueno, agregué 2 Palmolive. Por último, lo que estoy agregando son 2 shampoos de L'Oreal, el Vibe. Para eso también tenemos cupones digitales y tienen el precio de 2 por 9. Por esto sí no nos regresan absolutamente nada. Pero tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 para estos productos. Adicional, también tenemos un cupón del librito de Walgreex que nos dice 2 dólares off cuando compramos este 2, ¿ok? 2 dólares off cuando compramos 2. Entonces, bueno, vamos, este, agregué, ya tenemos todos nuestros productos. Tenemos un total de 10 productos en el carrito. Aquí donde dice Enter Code, aquí donde dice Enter Code, vamos a estar colocando el código NEW10. Déjenme se los escribo para que lo vean. En mi carrito ya está aplicado, pero para que ustedes vean cómo se escribe. Ahí está. Ese cupón también lo vamos a estar, este, agregando por ahí para que nos descuente un poquito más nuestra compra. Entonces, bueno, tenemos un subtotal a pagar de 28 dólares y 4 centavos. Adicional, vamos a estar descontando todos estos cupones que están ahí. 2 dólares en la compra de 2 para L'Oreal El Pie, 1 dólar para Scott, 3 dólares en la compra de 2 para este L'Oreal El Pie, 50 centavos para Palmolive, 75 centavos para el jaboncito de las manos, el de Nuju y el otro de Scott. Porque recuerden que de Scott tenemos dos cupones, el del papel de baño y el de las servilletas de toalla. Ok, entonces, bueno, nuestro total a pagar serían... Déjenme, voy a entrar en mi cuenta, ok, porque se salió de mi cuenta y no me va a aparecer cuánto me van a regresar. Un segundo. Ok, me toca pagar 20 dólares y 43 centavos, pero aquí le voy a descontar los impuestos. 20 dólares y 43 centavos menos 1 dólar y 56 centavos de los impuestos. Recuerden que los impuestos no se los cuento porque varían cada estado donde nosotros nos encontramos. Mi total sería pagar 18 con 87, ok, pero voy a estar recibiendo la cantidad de 12 dólares y 28 centavos. Me van a decir por qué voy a recibir 5 por gastar 20, 4 por los jaboncitos y luego 3 por los a Palmolive. Quiere decir que me van a regresar 12 dólares y 28 centavos. Entonces vamos a descontar a 18.87 menos 12 dólares y 28 centavos, ok. Nos queda toda la compra de los 10 productos por solamente 6 dólares y 59 centavos, ok. Vamos a dividir 6 dólares y 59 centavos entre 10 productos a solamente 65 centavos cada uno de ellos. 65 centavos cada uno de ellos, de verdad, siento que vale muchísimo la pena, chicas. Este, ¿cómo se llama? Para que ustedes puedan agarrar estos productos utilizando solamente cupones digitales. Otra cosa, una vez que está tu orden lista hay dos opciones, ¿verdad? Pero aquí va a depender también de cada tienda porque me han dicho muchas que cuando van adentro de la tienda igual ya no les dan su recibo. A mí todavía me siguen dando mis recibos y yo voy adentro de la tienda. Entonces, si tú quieres obtener tu recibo, pues puedes entrar dentro de la tienda para que te lo den. Pero, pues, si no les dan el recibo, bueno, ahí ya sería, pues, obviamente que cada una de ustedes sepa, ¿no? Porque no les puedo decir en esta tienda si te lo van a dar, en esta otra tienda no te lo van a dar. Entonces, depende mucho de la tienda donde ustedes se encuentren. Así que espero que les haya gustado la compra ya que es una compra 100% digital. Me van a preguntar, Gaby, ¿lo puedo realizar en la tienda? Si lo pueden realizar en la tienda, excepto el cupón de NewTies. Ese sí no se puede utilizar en la tienda ya que solamente es un cupón o un descuento que solamente se aplica para realizarlo en línea, ¿ok? Así que espero que les haya gustado el video. Si te gustó, por favor, compártelo. Regálenos una manita arriba y no se te olvide de suscribirte. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!